Bueno, recibo también en este espacio la entrevista de cambio de noticias al diputado David Martínez. Martínez, ¿Cómo te va, diputado? Muy bien, gracias. Porque el próximo viernes, y por aquí tengo la información, este, déjame sacar el acordeón, porque tenía de último momento el dato, una caminata a favor de la prevención y detección oportuna contra el cáncer de mama. Efectivamente, creo que, sobre todo que estamos en el mes internacional, en contra del cáncer de mama, una anomalía que es causante de la, es la causa, tercer causa, fíjate, de muerte de mujeres, y que tenemos una alta responsabilidad, nosotros como hombres también tenemos que cuidar a las mujeres, seres maravillosos que, que además ante esta situación, pues tenemos que tomar cartes en el asunto, y no solamente es un problema de mujeres. Y por eso vamos, estamos invitando a, a que tengamos esta marcha el día treinta y uno, el este viernes, treinta y uno, estamos convocándonos a las ocho treinta de la mañana en la panera de Acatlipa, de ahí vamos a partir, vamos a caminar por toda la avenida principal, y vamos a llegar a la plaza de solidaridad de Temisco. Ok. Ahí vamos a tener el testimonio de, de mujeres que ya le han ganado la batalla al cáncer de mama, y que van a ser muy, muy, sus testimonios van a ser muy motivantes para que, eh, todas las mujeres se hagan en los estudios de mastografía, la Secretaría de Salud a través del Servicio de Salud nos han atendido muy bien y están en toda la disposición para que llevemos de manera gratuita, traslademos a las mujeres, eh, se hagan los estudios correspondientes de, de mastografía, los volvemos a regresar a la comunidad, y una vez que tengamos los resultados, si llegáramos a tener, eh, este tipo de anomalías en, 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 en esos estudios que, que, pues, pudieran aparecer, pues, a tiempo detectarlos y a tiempo atenderlos para que podamos combatir este mal que, eh, tenemos, tenemos que revertir esa tendencia de, de tercera causa principal de muerte de mujeres, pues, que sea la última, ¿no? Porque además, si se previene, si detecta, si se detecta a tiempo, hay una alta probabilidad de, de vencer este cáncer. Así es, hay una altísima probabilidad, y por eso, estos testimonios de, de estas tres mujeres que ya lo, lo han logrado. Ajá. Hemos invitado a toda la sociedad a que se sume. Sí. Es una, la, una causa noble, y bueno, eh, también estamos invitando a que si es la, si hay dentro de sus posibilidades, pues, llevemos una prenda rosa. Ok. Una prenda rosa. Como distintivo. Como distintivo y de que nos estamos solidarizando con la causa, ¿no? Muy bien. ¿Quién organiza esto? Lo estamos organizando, eh, bueno, tengo que decirlo así claramente, la, la iniciativa fue de parte de mi esposa. Ajá. De Erika Ramírez. Sí. Y, eh, nos sumamos inmediatamente todos los que compartimos esta, eh, visión, y, y estamos, eh, afortunadamente ya, eh, escuchando, por todas las llamadas que hemos recibido, por todos los, 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 este, adiciones a esta, a esta causa, eh, más de quinientas gentes, eso nos da un panorama de que, pues, entonces, es una convocatoria de la sociedad, para la sociedad, y para las mujeres. Muy bien, Caminata a favor de la prevención y detección oportuna contra el cáncer, el próximo viernes, treinta y uno, desde las ocho treinta de la mañana, en la panera de Catlipa, llegan a Plaza Solidaridad. De ahí vamos a caminar hasta Plaza Solidaridad. Tengo aquí un dato también, que habrá instructores de Zumba. Sí. Aprovechando para que se haga un poquito de actividad. Tenemos que hacer activación física, va a haber, eh, activadoras físicas que van a estar bailando ahí en el, en el, en el, en el evento ya, lo que es, 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 es Plaza Solidaridad. Sí. Y donde, pues, el diputado va a poner el ejemplo. Ah, bueno. Vamos a poner ahí el ejemplo para motivar a todos a que también hagamos activación física, eso también fortalece el, 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 la mente y el cuerpo. Y, pues, es, es, es parte que contribuye también a combatir el cáncer, ¿no? La autoexploración puede salvar su vida. Así es. Así es que, bueno, la invitación para la gente que nos sigue allá en Temisco, para que participe. No puedes aprovechar, diputado, la oportunidad, eh, de preguntarte, pues, un tema que tiene que ver con lo político partidista. Ok. Sobre todo ahora que estamos a unas horas de que se lleve a cabo el Consejo Estatal del PRD allá en Huastepec. ¿Qué se espera? Bueno, se espera que tengamos un partido más fortalecido, más unido, se va, este consejo va a nombrar la nueva dirigencia estatal. Y por supuesto que tenemos que tocar temas en el consejo que nos lleven no solamente a fortalecer al partido, sino además, eh, eh, plasmar claramente la, la política que vamos a seguir para el, la, el próximo año, que tú sabes, es un año electoral. Sí. En el, en el que podamos, eh, eh, ser la propuesta más viable a la sociedad, eh, de, de seguir gobernando. ¿Habrá unidad? Eso, eso esperamos, eh, la, el anhelo es que podamos, hemos tenido pláticas, ha habido una serie de pláticas entre las distintas corrientes de pensamiento que integran al partido en el, en el sentido, sin embargo, hay quienes todavía se resisten, eh, es natural, tuvimos una, un proceso interno el día siete de septiembre, una elección interna, en la que, bueno, pues la militancia determinó con su voto, eh, en qué posición nos encontramos cada una de las expresiones, y eso como que, pues, no le gusta a alguna parte de los compañeros militantes, sin embargo, están siendo tomados en cuenta, están siendo contemplados, van a formar parte también del, del comité ejecutivo, y los invitamos a que se sumen, a que, a que fortalezcamos al partido de esta manera. ¿Riesgo de una desbandada, diputado? Eso siempre está latente, ya lo, ya lo vimos con, con, con otros partidos políticos, eso siempre está latente, la militancia o la ciudadanía tiene la libertad, y, y además es un postulado del partido, de nuestro partido, tiene la libertad cada quien de estar en la tenchera que más le agrade, la que más esté dentro de, de sus, de sus convicciones personales, y bueno, todos están en su libertad. No vería yo una desbandada, probablemente tengamos algunas manifestaciones, pero yo no vería una desbandada, yo soy, yo soy fundador del PRD, y nos ha costado el partido desde sus orígenes, desde, desde su nacimiento, hemos vivido todas, las malas, las duras y las maduras, y no, en esas alturas, pues, tenemos una convicción muy firme de que es la opción, y de que estamos trabajando en pro de Morelos. Bien, quedamos al pendiente entonces, gracias diputado, por estar aquí con nosotros. Pat Solnes, muchas gracias. Que te va muy bien, David Martínez Martínez, diputado local del PRD, él, él no se va, él se queda también, y reafirma a su militancia. Regresamos. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!